...sobre ruedas y llega la prueba de manejo que hacemos todos los domingos, el vehículo invitado al nuevo Honda Civic 2012, llegado hace muy poco tiempo a Paraguay, ya lo tenemos en nuestras manos y en esta primera parte demostramos todo lo referente a diseño, al nuevo diseño del Honda Civic 2012. Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de manejo, hoy el vehículo que vamos a presentar en este domingo de Sobre Ruedas es el nuevo Honda Civic, un vehículo que ya pasó por nuestro programa, pero que ahora llega con una versión con un retail realmente increíble, han cambiado muchísimas cosas de este vehículo sedán de la marca japonesa Honda, así que comencemos a vivir esta nueva prueba de manejo, el auto invitado para este domingo, el nuevo Honda Civic 2012. Comencemos hablando de diseño y vamos a hacer una cosa, como este vehículo lo probamos el año pasado ya en Sobre Ruedas y este es un vehículo versión 2012 que tiene cambios en diseño, vamos a hablar un poco de la comparativa de los cambios que ha realizado la marca nipona Honda en esta versión 2012. Comenzamos por el frente, que encontramos en el frente como grandes cambios. Punto número uno, las ópticas, tanto adelante como atrás son ópticas arraigadas pero con cortes realmente pronunciados. El capó más o menos tiene el mismo tamaño y le agregan estas moldaduras pronunciadas también cerca de las ópticas. Clásico ya de Honda, un parabrisa amplio para tener muy buena visibilidad, eso no lo ha perdido. En el centro, logo cromado de Honda con una bagueta arriba, también siguiendo el mismo material. Más abajo, toma de aire con este plástico en color negro, muy pero muy vistoso. Después llegamos al paragolpe. En el paragolpe, otro gran cambio. ¿Por qué? Porque hace como una B bien pronunciada, lo mismo que con las ópticas. Cortes en cuanto a diseño pronunciados, muy bruscos. Vamos hacia abajo y tenemos toma de aire que va de punta a punta de la parte inferior del paragolpe. Golpe. Y por último, vamos hacia atrás y cuando la cámara se sitúe en este lugar, te vamos a mostrar algo muy raro. Esto es un corte de diseño realmente muy original y muy auténtico de lo que es Honda, que hace grandes cambios en cuanto al diseño. Esto no lo vamos a ver normalmente en otros vehículos porque es un salto realmente importante de casi 5 o 6 centímetros en este lugar, justo por debajo de los limpias para brisas. En el perfil del nuevo Honda Civic no encontramos grandes cambios en cuanto a diseño. Sigue la misma performance con espejos del mismo color de carrocería, tenemos señalero dentro del mismo espejo, manijas de apertura del mismo color de carrocería, gran amplitud en todo lo que es vidrios en el costado o ventanas. ¿Sobre qué pisa? La marca eligió en neumáticos Bridgestone, medida 205-55 R16, llantas de aleación, logo en el centro de Honda, bulones en cromado, freno a disco en las cuatro ruedas y ABS como paquete de seguridad de serie. Para terminar en cuanto a diseño llegamos a la parte trasera y lo que te decía, las ópticas, fíjate el corte que le dan lo mismo que adelante, esto es algo característico y los cortes también que le da en la parte trasera, realmente cortes muy bruscos, muy agresivos. La luneta un buen tamaño, tercera luz de stop, la antena del equipo de sonido. En la anterior versión todo lo que es denominación estaba abajo, en esta ahora está arriba, logo de Honda en el medio, Civic del otro lado y hace una división de las ópticas con el maletero. Vamos a hablar del propulsor de este nuevo Honda Civic, motor transversal como lo vemos, ya un clásico de esta versión. En este caso estamos probando una versión 1.8, en eso no cambia de su antecesor, motor flex, que imprime una potencia de 140 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. Realmente en lo que es motorización no hay cambios, seguimos con las mismas versiones, un motor económico, un motor que trata de emitir lo menos posible y si a eso le agregamos el tema de que es flex. Te recuerdo que esta es la primera parte, tenemos mucho más material de esta prueba de manejo. Estuvimos en nuestra entrevista exclusiva de todos los domingos con un futbolista. En el domingo pasado te mostramos a Juan Malucero, a quien le mando un abrazo, un amigo de la casa y ahora nos fuimos a la vereda de enfrente, al Club Olimpia, a buscar a su estrella, Pablo Ceballos. El domingo pasado te presentamos un jugador de Cerro Porteño, este fin de semana decidimos cruzar la vereda y irnos a su archirribal y buscamos empezar con la figura que tiene hoy el decano, me refiero al Club Olimpia. Lo fuimos a buscar a Pablo Ceballos, lo vinimos a buscar a su local que tiene acá en pleno Villamorra para que nos muestre su vehículo y charlar un poco adentro de su máquina. Vamos a buscarlo Pablo. Muchísimas gracias primero por haber accedido a la entrevista aquí en Sobre Ruedas. Pablo, contame un poco cómo comenzó la idea de ser jugador de fútbol profesional. O sea, cuándo empezaste. O sea, de chiquito, sin hubo la duda que te gustaba el fútbol, pero ¿cuándo empezaste a masticar o a creer de que podías vivir del fútbol? Bueno, a mí de chico me gustaba jugar al fútbol. Primero empecé en Hacienda, luego fui al Centro Educativo Paraguayo. Después tuve que dejar por un año porque en ese entonces me tocó entrar de tarde en el colegio, entonces era muy complicado. Pero ya cuando tuve 16 años, fui a las inferiores del club Sol de América. ¿A qué edad empezaste a ser profesional? ¿A qué edad firmaste el primer contrato? Yo firmé un contrato profesional a los 18 años, ya con Sol de América, estando en inferiores. ¿Y ahí ya te daba el dinero para comprarte tu propio auto o no? Y para comprarme así un auto no, pero sí ya me daba como para tener un salario seguro. ¿Y te acordás del primer auto que tuviste? Un Nissan Mistral. Al menos para mí nunca me gustó tener así un auto, diríamos, pues, más porque las calles nuestras no daban. Siempre fui fanático de las camionetas. Me gusta para mirar y ver así, admiro mucho, pero como para mí no me veía en un auto así. Tenemos que ir a una brevísima pausa. No te muevas de ahí. En el próximo bloque seguimos con mucho más Sobre Ruedas desde Santiago de Chile. Gracias. 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 Gracias.